Carretera Estatal 544, un vía crucis para miles de automovilistas. A pesar de las recomendaciones de la autoridad estatal, miles de automovilistas se han aventurado a circular por la carretera estatal 544, la cual se ha convertido en un verdadero vía crucis durante esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Una semana antes de este inicio de descansos del periodo vacacional, Protección Civil y Bomberos del Estado advirtió sobre el mal estado de la ruta. Sin embargo, miles de familias no hicieron caso a estas recomendaciones y pasaron horas amargas en su paso por la zona serrana del Estado. Héctor Gallegos deja a Morena Vallarta, apoyaría a un independiente. Al asegurar que se violentaron todos los principios democráticos al no llevarse a cabo la encuesta para la designación de candidatos en Puerto Vallarta y la región, Héctor Gallegos de Santiago anunció que renunciará al movimiento de regeneración nacional, partido que junto con otros más, fundó en esta ciudad. El político de 53 años, que se perfilaba como uno de los contendientes para representar el partido de Andrés Manuel López Obrador en Puerto Vallarta, dijo que seguirán la política y que junto a la estructura electoral morenista apoyarían a un candidato independiente. Fue el propio Gallegos de Santiago quien se autoproclamaba candidato desde hace un año. Sin embargo, el trabajo que realizó durante 18 meses fue desechado por los dirigentes de Morena y si se da su separación, la candidata Laurel Carrillo quedará en el total abandono. Usuarios de Valla de Banderas amenazan con una mega manifestación. Al oponerse a que el nuevo modelo de ruta empresa impida el ingreso de los camiones conocidos como Los Medina al centro de Puerto Vallarta, usuarios de este sistema de transporte amagan con realizar una mega manifestación. El sobrecosto y la pérdida de tiempo de los miles de usuarios que todos los días transitan entre Valla de Banderas y Puerto Vallarta son los impulsores de esta amenaza que se podría cristalizar y bloquear con ello la avenida de ingreso a la altura del puente Ameca.